Buenos días, esta mañana presentamos una nueva gala de la agrupación musical Misercoa, un colectivo de profesionales y estudiantes que se dedican al ámbito de la música, fundamentalmente a la educación musical, y que a lo largo del año nos viene haciendo distintas acciones artísticas para mostrar a los ciudadanos el trabajo que hacen. Y en ese sentido, que duda cabe que nosotros, desde el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Cultura, vamos a seguir apoyándoles, porque creemos firmemente que apoyar este tipo de iniciativas es fortalecer la cultura base y hacernos más fuertes en el ámbito de la cultura. Pues nada, este sábado 2 de abril Misercoa va a celebrar su noveno aniversario en el Auditorio El Batel. Desde aquí queremos agradecer el apoyo a la Concejalía de Cultura, a Carlos Piñana, que como él bien ha dicho, están apoyando la labor que Misercoa lleva desarrollando durante años en este aspecto. Y bueno, pues invitamos a toda Cartagena, a todos los colectivos de Cartagena que acudan el próximo sábado 2 de abril a las seis y media en El Batel, en un concierto de bandas sonoras de películas, donde vamos a poder ver el musical del Rey León, de Aladín, de Frozen, Piratas del Caribe, Jurassic World. Va a ser un concierto espectacular donde vamos a mezclar músicos, cantantes, bailarines, acróbatas y donde vamos a tener una labor muy importante, puesto que este año, organizado por la Asociación de Empresarios CREA de Cartagena, su presidente Jorge, que está aquí de Cocina Petancur, ellos han organizado para que sea solidario y tenemos el lema de comprometidos con Ucrania. Y bueno, os dejo que Jorge os comente un poquito también sobre el tema. Desde la Asociación CREA, después de haber mantenido varias conversaciones con el presidente de la Asociación de Ucranianos en Cartagena, que es quien coordina todo lo que se manda para allí, tanto transporte como refugiados que vienen, bueno, pensamos que en colectivo podemos hacer mucho más que de forma individual y lo que hemos hecho ha sido, a través de Abel de Misercua, que desde aquí queremos agradecerle lo que nos brindó, es hacer una recaudación en el propio concierto y todo eso destinarlo al pueblo ucraniano.